Se bien que me has engañado Cuando viste mi ausencia Y que otro dormí en mi cama Cuando no vio mi presencia Aunque digas lo que digas Lo hecho ya está hecho Pero por si no lo sabías Mi vida has desecho Cuando salgo a la calle No falta quien me mire Con burla y de reojo Que pensará la gente Hay veces cuernos largos De pensarlo me trastorno Y aunque a veces quisiera Marcharme de tu vida Te juro que no puedo Cuando voy a intentarlo Me acuerdo de lo mucho Y lo bastante que te quiero En verdad que no puedo Sé bien que me has engañado De eso no me cabe duda Pero para mi mala suerte No tengo prueba alguna Solo que estando dormida Mencionas a otro hombre Y lo que dice la vecina Eso no tiene nombre Que me has engañado Que me has engañado Una y no sé cuántas Resjodidas veces Estando yo lejos Ella te ha contado Como quinientas veces Que adornas tu vida Con un buen amante No puedo creerlo Yo que te creía Yo que te creía Mía solo mía Pero es bueno saberlo Yo que te creía